Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora lo que es el teaser, el trailer oficial de la sexta temporada de una de mis series favoritas de la actualidad, la serie Miraculous Ladybug. Y bueno, como sabemos este es el teaser trailer de la temporada 6, la que viene ahora y además tendrá una gráfica diferente, bueno en 3D pero diferente a la que tenía hasta el momento y bueno, así que espero que esta temporada 6 sea bastante emocionante para mí. Y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver el trailer de la temporada 6 de Miraculous Ladybug. ¡Vale a ver! bueno ese ha sido el teaser el teaser trailer de Miraculous Ladybug en su temporada número 6 y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao